El diputado Rubén Muñoz, él es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara, dice que con la Ley General de Agua, la cual dice que puede ser aprobada más tardar el 31 de diciembre, no habrá más sequías en el país como se viven en Monterrey. Rubén Muñoz dijo que la intención es trabajar en instrumentos jurídicos integrales con normas y regulaciones periféricas que hagan viable la aplicación de la nueva Ley General de Aguas. Bueno, nada más habrá que decirle a la naturaleza que ya tenemos una nueva Ley de Aguas y que entonces llueva, como dirían en Monterrey, con madre, para que entonces no tengamos problema, ¿no? Tenemos que hacer una ley para el presente y para el futuro. No queremos una ley que solamente atiende el tema de coyuntura. El problema del agua no puede esperar. Si a mí me lo preguntaras en términos de salud, ¿qué tan grave es el problema del agua que hay en el país? Yo te lo diría con absoluta responsabilidad, México padece hoy una suerte de metástasis hídrica.